Con el flamenco y el tema de la música garibeña me ha espectado. La verdad que este dúo que han hecho con el flamenco ha sido... A mí me ha encantado, ¿verdad? Bueno, la fusión de los venezolanos con el español me encantó. Me ha encantado. Me ha encantado la versión, lo que es la música, la escenografía y cómo hacen la historia que encantan y en bailar. ¡Libertad!